Ah, que pendejo, no grabé la entrada, ni pedo, esto es cámara mierda. Este, ay, voy en el carril de bus solo, chingera su madre. Bueno, estamos en Reforma, vamos con rumbo a Polanco, es donde vamos a hacer la sesión, en un lugar que se llama, ay, no me acuerdo como verga se llama, pero tiene unos arquitos ahí mamalones, y es un lugar acá, dos, tres, chido, y es donde nos vamos a dirigir en este momento, y va a estar machín, ya no voy a decir vergas, porque se oye feo, pero va a estar vergas. La idea era hacer fotos acá en, como se llama, a chingar, ¿algo un poquito? No, bueno, la idea era hacer algo acá en estos arquijos, nomás lines, pero yo no se va a poder. Al final sí se pudo, a pesar de que estaba lloviendo, en un rato llegó, ella es Gretel, Gretel Dance, pueden seguirla en Instagram, pueden seguirla en Facebook, sube fotos chidas de ella bailando, es bailarina de ballet, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es fotos de ballet, ¿por qué? Porque sí, porque YOLO, y porque se ve bien chido, y vamos a hacer acá tomas perronas utilizando una cámara que suelta mil millones de tiros por segundo, una cosa así, para captar justo el momento de esto, y que se vea chido. Sí, la agarré, sí, la agarré. Sí, la agarré. Sí, la agarré. Ay, yo estoy diciendo. Ay, me encantó, sí. Sí. Pues ahí está, como lo vieron, el secreto es tirar un resto de fotos Y una se debe quedar en la posición chida Como esta, que parece que ahí estaba parada Pero no, fue un instante el que se quedó así de puntitas Y así lo agarré Mucha gente viene al museo Saumaya a hacer fotos Porque la alta se ve bien chido Pero la neta yo nunca he venido La primera vez que vengo a hacer las fotitos Y no sé de dónde tomar O sea, porque he visto fotos Que se ve todo el pinche museo Y se ve bien verga Se va a tomar ahí en las escaleras Pero chilo, ahorita vamos a ver Cuáles son los ángulos Cuáles, como Pues sí, desde dónde y cómo Porque no sé qué pedo Yo creo que voy a tener que usar el angular Para que salga todo Si no, va a volver Madre un poco esto Y ya de ahí nos fuimos Ahí con una leve edición La neta es que se ven unos colores Perrones Y esa pose Puts Aunque ya no fue de puntitas Se ve chido Aquí el desmadre es que no entra Todo el museo No hubiera traído el pinche Ojo de pescado Así es que no hay más Y pues sí Para que saliera todo el museo Y ella en las escaleras Debí traerme O llevarme más bien Un Este Lo que le llaman el fish eye El ojo de pescado Que es una toma más abierta Verdad Un Gran, gran, gran angular Unos Dieciséis milímetros Por lo menos Para que saliera todo el museo Porque si no No, se ven las escaleras Y se ve Pues ella Así Y medio museo Medio edificio Pero la neta es que se ve chido O sea Vean nomás esto Que la textura del museo Esos paneles ahí Este Hexagonales Dan bastante vida Y el Las escaleras también Se ven chidas Y todo se ve perro La neta ¿No? Fue una dinámica de ahí De tomar el chingo de fotos Y alguna Tenía que salir chida Vean nomás esa pose Esa pose está perra Y no se puede tomar Si no tienes acá Una cámara Que Agarre Y que tome Y que dispare El chingo de fotos Porque pues está cabrón Es un instante En el que dura la pose Y ese es el instante Que tienes que captar Y queda así Inshifoto Chida La neta está Perra Perra la mendiga foto No, pero más para acá Justo ahí Ahí Estos chicles Estos son tu marca Ok Ok Espérame Vas Guau Fue una mañana lluviosa La que tuvimos para las fotos Y se hizo en domingo De mañana para que no hubiera tanta gente Porque esa es una zona como muy godín Entonces por ahí de las 7, 8 De la mañana empezamos cuando empezaba a salir el sol Para que también no hubiera sombras muy duras Y la neta es que vale la pena La desmañanada De repente esa zona se empieza a llenar de gente Que va a correr Que sale en bicicleta Que anda por ahí viendo Que diablos Y de repente se cruzan Pero no es tanta Entonces para hacer esa foto chida Ahí en ese lugar sin metiches Sin mirones y sin nada Hay que pararse muy temprano Y pues aunque estuvo lloviendo Niero la verdad Para cuando llegamos a hacer las fotos Pues ya había acabado la lluvia Entonces nos permitió hacer tomas chidas Perronas y la neta es que estuvo Bien chida y es algo muy diferente Muy diferente a lo que usualmente Pues uno acostumbra hacer Porque hay que buscarle Pues como más composición Y más acá Y más pose En vez de nada más Así de enseñalas Y luego acá Y luego parte para acá Y luego saca acá No Y pues así Termina esta historia Entonces ya acabamos este desmadre Estuvo vergas No grabé la entrada No grabé salida Chingan a su madre Todos Es que aparte Estar aquí Está culero este pedo Se me fue un poco el pedo De lo que quería Sería lo que al final salió Aunque salió chido La neta es que perdí el hilo Pero bueno Así acaba otro Fotovideoblog De la semana Denle suscribir La campanita Comenten Denle like Compartan Toda esa desmadre Chido Bye Chido Chido